Con más de cuatro décadas, Artesanías Martínez, un negocio familiar de talabarteros, surte su arte y creatividad en diferentes poblaciones de Jalisco y del país. Pues hacemos cintos, hacemos polainas, chaparreras, guaraches, bolsas, chicotas, cinchos, bozales, correllones. Es una familia y cada quien trabaja un estilo. Hay un cuñado que trabaja, sillas está de arriba de 100 mil pesos, pero él trabaja ese estilo que son las exóticas. Y nosotros trabajamos este estilo nomás como de, la más cara es de 30 mil pesos para abajo, aquí. Y él trabaja hasta de 100, 200, como la quiera, plata, de oro. Es un trabajo artesanal en el que se procura hacer lo que se pide como personalizar la montura con detalles familiares del cliente o sentimientos, de tal manera que de acuerdo al trabajo es el costo y el tiempo que se lleva hacerla, de un día y medio a una semana regularmente. Con información e imágenes de Lucía Lizarraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.